Saludos muñequitas y muñequitos que gustan de mi video. He titulado este video y va dedicado para esas personas que mandan regalitos en los en vivos, no solo de mi persona, sino que tienen la costumbre de enviar regalitos como para apoyar en cierta manera económicamente a las personas que hacen en vivos. Vean, ahora si tú eres de esas personas que no manda regalitos, pues ya te digo, evítate de ver este video y si tu intención es venir a comentar o para demostrar tu descontento o disconformidad con lo que yo voy a decir aquí, ahorrate el tiempo en hacer ese comentario porque no te lo voy a leer ni mucho menos contestar. Ok, vean, vean muñequitos y muñequitas, yo desde que decidí abrir mis redes sociales fue para denunciar las injusticias que están pasando en El Salvador y en ninguna de las más de 18 o 22 cuentas que me han sido eliminadas, en ninguna me van a ver a mí, o sea, en ninguna ha sido mi intención hacerme famoso o obtener algún tipo de rédito o beneficio económico. En ninguna de mis cuentas han oído ni van a oír decir, ah, que denle like y compartan, que síganme en esta red. No, 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 ese no es mi objetivo. Ahora, este, si últimamente he estado diciendo que me le den like a mis en vivos y que compartan mis en vivos es porque tengo pruebas más que suficientes de que los troles o el gobierno de Nayib Bukele viene directamente a mis en vivos a sabotearme, a boicotearme, porque su misión es eliminar, eliminar mis cuentas en redes sociales porque les molesta las verdades que se dicen en mis en vivos. Ok, veamos, veamos, vengamos al tema al que voy a hablar. Vean, yo sé, muñequitas y muñequitos, ustedes que les gusta mandar regalos a las personas que hacen en vivo, ustedes están en su derecho de hacer con su dinero lo que quieran. Y si ustedes sienten, tienen esa bondad o tienen esa iniciativa de apoyar económicamente a alguien así en redes sociales, en sus en vivos, enviando regalitos, si quieren seguir haciéndolo, háganlo. Pero ya saben que a mí las tranzas o las ondas, así las las tranzas o la vivianada, como decimos en El Salvador, a mí no me gusta. Y al ver que en algunos en vivo me han mandado bastante, bueno, no bastante, sino que hubo cierta cantidad de regalos, yo me tomé el tiempo de ver qué onda, cómo es que funciona eso. Y he hecho dos pruebas y en las dos pruebas que he hecho, señores, a mí las tranzas y la vivianada no me gusta. No me gusta que se aprovechen al menos de mis muñequitas y muñequitos que me, que se toman la molestia de enviarme algún regalo económico. No me gusta que ni los timen, que no sean timados, pues. Y en las pruebas que yo he hecho, vean, TikTok se queda como con el 50, no menos del 50. Yo vi que se queda, al menos en las pruebas que yo he hecho, entre el 60 y el 70 por ciento del apoyo económico que vos mandás en tus en vivos, cuando vos envías un regalo. Y eso para mí es una sinvergüenzada, eso es aprovecharse. Y a mí de mis muñequitas y muñequitos no me gusta que nadie se aproveche, ¿me entienden? Así que, este, hagan sus pruebas, vean cómo. Miren, yo lo que hice fue, hice dos pruebas con dos personas. Y sí, por ejemplo, si vos, yo, si compras 700 florcitas de esas que mandás, vos pagas más de 10 dólares, la prueba que yo he hecho. Y cuando vos recibís mínimo unas 700 florcitas, vos recibís como, 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 que unos dos o tres dólares. O sea, vean, a mí ese tipo de sinvergüenzadas no me gusta y no me gusta que se aprovechen al menos de las personas que se han tomado la molestia de enviarme regalitos así económicos. Esos regalitos que cuestan dinero en TikTok. Si ustedes, muñequitas y muñequitos, lo quieren seguir haciendo, es muy su problema. Y yo no tengo ningún inconveniente de eso, pero por lo menos los que me van a hacer ese tipo de regalitos, a mí no me gusta la sinvergüenzada. No me gusta que ese intermediario se esté quedando con el mayor beneficio económico cuando ya son multimillonarios, porque el TikTok no es una empresa que está subsistiendo así, ¿no? Esos cabrones tienen feria hasta para, o sea, están podridos en feria, pues. Así que el motivo de este en vivo, de este video es para decirle, miren muñequitas y muñequitos, si ustedes sienten el deseo de querer mandarme regalitos en mis en vivo, mi consejo es no lo hagan, porque no llega lo que se supone debería de llegar. Así que para los muñequitas y muñequitas que me van a seguir, que van a seguir enviándome regalitos, vean, mejor contáctenme personalmente, yo ya tengo una cuenta de Paypal, por si a ustedes les nace decir, hey, ma tu cora, cabrón, me gusta tu trabajo, voy a apoyar lo que vos estás diciendo, ma, ya saben que el dinero nunca está de más, ¿me entiende? Yo millonario no soy y no me interesa, ¿me entiende? Ser millonario, yo amor al pisto no le tengo, pues, ¿me entienden? Así que, este, si usted, ya tengo la cuenta de Paypal, y si ustedes que van a mirar este video y me han mandado regalitos, quieren apoyarme, contáctenme directamente, váyanse a mi cuenta de TikTok, mándenme mensaje a Instagram, o si ya lo sigo, aquí, mándenme mensaje y, o sea, yo quiero conocer personalmente a quienes se van a tomar esa atribución de querer apoyar económicamente lo que yo digo, mi contenido, pues, yo en ningún momento les estoy pidiendo, y no ha sido mi intención hacer videos o monetizar mis redes sociales, esa no ha sido mi intención, y pueden verlo en todos los videos que yo he subido, en ningún video yo ando diciendo, vayan a seguirme, que denle like, que compartan, no. Y si lo he dicho últimamente es porque, como les digo, tengo pruebas que los seguidores de Bukele, los troles de Bukele, este, ellos, ellos me quieren eliminar de mis cuentas. De hecho, ya van más, no menos de 18 o 20 cuentas que me han sido eliminadas. Y si me eliminan esta, yo vuelvo con otra, no hay problema. Así que, para dejar claro, muñequito, resumiendo, si a ti te gusta mi contenido y en mis en vivos tú me apoyas con regalitos, mejor te recomiendo que me contactes directamente, te doy mi número de cuenta de PayPal o abrir alguna otra aplicación, no sé, pero que me hagas el apoyo directo, ¿me entiendes? No me gusta que a mis muñequitos o a mis muñequitas me quieran decir, hey, más cerote, más un dólar, pero por lo que estás haciendo, me llega, es algo que a mí me nace. Ma, aquí está tu dólar. Y que ese dólar, el intermediario que esté entre nosotros, diga, ok, 70 centavos para mí y 30 para el peludo este. No, esas envergüenzadas a mí no me gustan. ¿Me entiendes? Eso es tranza, eso, yo estoy en contra de esa pendejada. No más, les digo, este video es para esos muñequitas y muñequitos que les gusta enviar regalos a las personas que hacemos en vivos. Ustedes, si quieren seguir haciéndolo, háganlo, no hay problema, pero por lo menos a mí, a mí la tranza o la sinvergüenzada no me gusta. Y yo les agradezco a los que me hacen esos regalitos porque, chingados, y el dinero nunca está de más, nunca está de más. Pero yo no, yo no le tengo amor al dinero así de tener grandes cosas o de andar presumiendo pendejada. Ese no es mi vacil y nunca va a ser, ¿me entiendes? Así que, gracias muñequitas y muñequitos por ver este video. Y pues ahí, ya saben, nos vemos como siempre todos los días de 9 de la noche a 11 de la noche, hora del Salvador, denunciando las injusticias que padece el pueblo salvadoreño y que el gobierno de Nayib Bukele oculta. Y no solo trata de ocultar, sino que cuando me mira, mira personas como yo que las denunciamos, su misión es callarnos, amenazarnos, actuar literalmente como actúan los pandilleros en El Salvador. Así que, gracias muñequitos y ahí estamos, saludos.